bienvenido al mágico mundo del deporte escucha participa y se parte del deporte mundial búscanos en euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN radio concluimos una semana más en el podcast lo mejor de tu DN radio les saluda Gabriela Ramos con lo más destacado de la información deportiva iniciamos con lo que nos espera la jornada seis del clausura dos mil veinticuatro América se mide a León con la necesidad de sumar ambos equipos pero en las águilas ven normales los resultados porque no hay quien pueda sumar siempre el debate en línea de cuatro con Diego Peña Gabriel Sainz Jorge Rubio y Raúl Pérez obviamente no hay equipo que aguante ganar todos los juegos que juega ni el Real Madrid de repente pierde y de repente perdió el América lo que pasa que perdió un partido con contra un rival que ni siquiera podríamos establecer desde antes de ese partido que estuviera al nivel de alguno de la liga mexicana entonces pues por eso les dolió tanto o sea yo yo veo aquí dos aristas casi les trata de explicar por qué perdieron el partido o no por qué perdieron el partido sino que se puede dar la situación de perder algún partido pero que les dolió mucho perder este juego tiene razón en eso tratan de minimizarlo pero al final de cuentas lo deben de tomar con toda seriedad porque pues la la derrota duele fue cuando menos se esperaban los aficionados del América cae el equipo de las águilas contra un rival que bueno pues el presupuesto no tiene nada que ver con él no entonces yo yo por ahí lo veo siempre el futbolista el entrenador tratan de que no se tome tan tan desastroso un resultado que creo que no lo es porque todos coincidimos en que la América lo más probable el 98 por ciento de probabilidades que le dé la vuelta pero este como sea darle una derrota entonces bueno pues ahora vendrá el león a quien tratarán de hacerle pagar los platos rotos a ver creo que trata no sé de justificar la derrota en en ese sentido porque si dice no todos los partidos pueden ser a tope me queda claro pero hay partidos que no puedes perder estuvimos en la transmisión tu prestigio no puede estar en juego como lo hizo en Nicaragua América jugó muy mal y no pasa nada que se diga a ver si puede lo que dice Jardín es cierto puede haber partidos donde un equipo de fútbol juegue mal el Manchester City pierde partidos también con Guardiola no el problema es de pronto en la actitud porque en la cancha en el en en Nicaragua yo vi a una América sin actitud y uno creería que los suplentes con la playera iba a ganar y no puede ser eso cansancio lo que se refiere a Cáceres yo no yo no los vi cansados yo los vi sobrados pero por ejemplo lo de Iliana Hernández lo de Iliana es increíble cansado de qué va a venir y cómo falla esa por ejemplo el pelón Lara y a mí me da pena lo del chico pero se está equivocando demasiado era una carretera en un freeway en la lateral de la derecha con Lara mete la mano muy infantil también entiendo estoy con lo que dice Jardine también Gago lo dijo con Mateo Chávez los chicos tienen que equivocarse para mejorar pero de pronto está condicionado resultados como el de rayados de Monterrey como este de Real Estelí América arrastró el prestigio ningún equipo nicaragüense había ganado nunca un equipo mexicano el Real Estelí no había ganado un solo partido en esta competencia y si presumimos que la América es el más ganador el más grande o de los más grandes no puedes ir a hacer eso con todo respeto para un equipo de Nicaragua es una demostración no Jorge de que la América no es el plantel que nos vendió todo mundo no puede ser que no ningún equipo en el mundo no está no está no está Kevin entonces le toca el pelón y no funciona no que y qué lástima por él y qué lástima por él y no se me hace malo no 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 a ver creo que no es un futbolista malo pero está desconcentrado completamente y está a lo mejor abrumado por todo lo que ha caído y lo que ha fallado entonces creo que eso es una una situación que que termina pegándole a la América pero yo creo que lo de Cáceres entendiendo que quiere como justificar y y de todas maneras a ver metió el gol Quiñones dos a uno eso y es un arreglo uno a cero está dentro uno cero uno cero y yo creo que lo va a hacer yo creo que lo va a hacer yo creo que lo va a hacer pero a ver por ejemplo casos específicos como los del pelón Lara pasan en este lado en estas mesas y pasan también con la afición de pronto inflamos el globo tanto pero que a lo mejor el chico porque acuérdense cuando debuta Lara y y llamado a selección y sparring y no nos encanta su estilo y qué padres videos y cómo nos divierten y ahorita estamos igual con Mateo Chávez que bien juega el chico y siempre en trono y tiene un ida y vuelta buenísimo yo los escucho a los tres y y no sé Raúl a ver ok América fue campeón el diecisiete de diciembre y eso lo tengo muy claro que tiene un gran plantel o por lo menos varios funcionaron bien el torneo pasado pero que nos hace pensar que de verdad si va a remontar la eliminatoria contra el Real Steel y que nos hace pensar que el día de mañana es favorito calidad de individual no pero contra solo Raúl de milagro por Malagó no lo perdieron o sea contra Querétaro sufrieron un mundo para hacerle gol a Querétaro sí bueno pues como todos los equipos pueden tener altibajos no puede estar siempre al cien por ciento y sobre todo si su si como dijiste ya dijiste la fecha fue muy reciente obtener el título la pretemporada no se trabaja igual no se hace eh 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 igual que los demás equipos para adquirir el ritmo de competencia pues te cuesta un poquito más pero bueno con ese plantel no le debería de costar el mismo trabajo que le cuesta a los demás en en fin digo ahorita está en un momento así pero ya pasó con este América con este América de Yandine que el el empezó el torneo pasado perdiendo y no volvió a perder y empezó jugando muy abajo del nivel que al final le dimos yo creo que por ahí va la cosa está tratando de readquirir ese nivel y lo que pasó con el Real Estelí bueno es es una es una buena lección porque ellos también veo que lo menospreciaron porque no no se dieron cuenta que en el extremo izquierdo jugaba este chico este Bayron Bonilla se llama e hizo pedazos a al pelón o sea el el pelón ni siquiera es lateral eh hay que decirlo no volvieron lateral está jugando en una posición y a mí me parece que no se dieron cuenta quién iba a jugar de extremo izquierdo que fue el mejor jugador de este equipo entonces lo menospreciaron es una buena elección y un momento en un momento en donde pues no lo no lo eliminan el América seguro le va a dar seguro le va a dar la vuelta y sabes qué va a pasar que aunque se haya arrastrado en ese momento el prestigio del América porque perdió con el Real Estelí si el América le gana y le gana de manera categórica se nos va a olvidar todo y otra vez vamos a poner al América como favorito y más si le gana al León y luego le gana al Real Estelí otra vez volverá a donde a donde estaba porque pues hay que decirlo y lo mismo con con este jugador a veces lo ponemos hasta el cielo como si ya para la selección no esperan y ahorita ya es el peor de todos y no está ni para Liga de Expansión bueno pues igual con los equipos y con la selección ahorita el América tuvo un traspié doloroso sí pero si gana estos dos partidos que vienen otra vez estará arriba y diremos lo mismo que está para cantar. En Inutilandia Quiquín Fonseca habló de los juegos a seguir en esta sexta fecha y los retos que enfrentan los equipos mexicanos lo hace con Darín Catalavera, Zuli Ledesma y Jorge Rubio. No, pues éxitos ahí como como los de ustedes no, no, jamás, jamás. Diferentes, no más deportivos. No, 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 no. Hay algunos, algunos buenos momentos, algunas copitas levantadas pero nada como mi Zuli. Eso es bueno, las copitas levantadas. No, Zuli, Zuli. Zuli, Zuli. Zuli levantó de todo en la vida. No, no de todo. ¿No de todo? Tampoco, Quiquín, tampoco de todo, eh. Tampoco de todo. Muy bien, Quiquín. Oye, pues bueno, te saludamos con muchísimo gusto aquí en Inutilandia, tu casa. Y pues para empezar a platicar sobre esta jornada número seis que si bien algunos partidos o algunos equipos más bien pues han tenido un calendario algo apretado, ¿no? Y pues en caso específico de esta jornada seis quiero preguntarte cuál es para ti el partido más llamativo. Hace rato mencionábamos el Monterrey contra Pachuca, ¿no? Hay los dos equipos que están liderando la campaña, pero también, bueno, ahorita, ahorita te sigo preguntando sobre los partidos, Quiquín. Sí, 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 Darinka. Sí, hay partidos, partidos muy, muy interesantes, ¿no? Partidos donde, pues muchas veces como que son pruebas, ¿no? Son pruebas para equipos, por ejemplo, Pachuca, Pachuca que visita Monterrey, Pachuca que es el líder, que está jugando muy bien con muchos jóvenes, que ojalá, ojalá la mayoría de los equipos copiaran, copiaran lo que hace Pachuca, ¿no? Darle oportunidad a los jóvenes, que se den cuenta que los jóvenes pueden ganar partidos, pueden ganar campeonatos y pueden, y pueden darle dinero también a las instituciones, ¿no? Ojalá, ojalá muchos copien ese ese sistema de Pachuca, pero es una prueba importante para Pachuca visitar Monterrey. También el León América es muy, pues, es muy atractivo, ¿no? Hay equipos que se le dificultan a los a los equipos llamados grandes, y uno de ellos para la América es el León. El León siempre se le ha complicado, y más acá en la capital del mundo. Entonces, ese partido también es muy atractivo para mí. Hay otros que también tienen tintes por ahí, o rivalidades importantes como el Santos Tigres, Cruz Azul, vamos a ver si sigue jugando bien al fútbol ahí contra San Luis, que no es un rival cómodo. Cada uno tiene sus ingredientes, pero sí, obviamente, me voy a quedar con León América y Monterrey Pachuca. Oye, Kikín, qué gusto saludarte, muy buenos días. Necaxa-Toluca también es otro duelo que va a ser interesante, ¿no? Necaxa, que es sexto lugar, y el equipo de Toluca, que está un punto abajo nada más de los rayos del Necaxa, ¿no? Fíjate, Necaxa invito en el torneo a un gran trabajo de tentanes, la verdad, con un plantel, pues, limitadón. Esa es la realidad, con todo respeto, no es de los mejores planteles de México, y aún así, ha hecho buenos partidos contra rivales fuertes, contra América, por ejemplo, América no lo pudo vencer allá en su casa, y ahora también se enfrentan a un rival importante como Toluca, y son otros, como yo decía, de esos partidos donde tú te mides, y donde Necaxa en casa, pues, si le gana a Toluca, entonces sí podemos decir, ah, caray, pues, Necaxa, qué onda, ¿verdad? Puede pintar, puede pintar, ¿no? Exactamente, exactamente. Así fue San Luis el pasado. Sí, sí, a lo mejor con un empate, pues, ahí puedes decir, bueno, pues, sí, Necaxa, pues, sí, sigue invicto, pero, pues, no da a lo mejor ese golpe para considerarlo de otra manera, entonces, sí, también es interesante con dos equipos que están ahí arriba en la tabla, y también ahí, si nos vamos a los de abajo, pues, Tijuana ya ganará en su casa contra Querétaro, que también le ha costado el torneo a pesar de no hacer malos partidos, qué onda con el Piojo si no gana este partido, o sea, también tiene su ingrediente ahí interesante, no sé, no sé si, si Tijuana en casa no le gana a Querétaro, no sé si lo del Piojo siga, pues, lo sigan sosteniendo, la verdad. Yo creo que es un partido de alta tensión para, para Miguel Herrera y poder continuar en la frontera, Kikine. Oye, y hablas justamente de destitución de técnicos, bueno, cayó la primera cabeza con Diego Mejía, con los bravos de Juárez, y se anuncia a Mauricio Barbier y al, al, al brasileño. ¿Qué pasa, Kikín, con los técnicos mexicanos? ¿Dónde está la confianza de técnicos mexicanos? No hay técnicos, o sea, no hay materia prima en técnicos mexicanos, estamos en una liga plagada ya de técnicos extranjeros, no porque sea malo, sino porque hay poco material en el país en ese sentido. ¿Qué, qué crees que pasa con eso? No, y sí es triste, ¿no? Es triste que no haya técnicos mexicanos y al contrario, veamos instituciones como Mejía, que sí se le dio oportunidad, pero también, bueno, pues, a veces hay que darle armas a los, a los técnicos también, y mira, y también eso, eso, pues, como hay menos, menos oportunidades para técnicos mexicanos, pues, cuando no les va bien, pues, también se, 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 se oye, ¿no? Y retumba, porque también muchos técnicos extranjeros vienen y no les va bien, y también fracasan, pero como vienen tantos, bueno, pues, unos les va bien y hay más, hay más probabilidades que les vaya bien a algunos otros, ¿no? Es como si tienes, si tuviéramos quince técnicos mexicanos, seguramente a muchos de ellos les iría bien, y a otros les iría mal, o sea, ese es el, que el porcentaje, ¿no? Es como, como tenemos que medirlo, porque técnicos mexicanos sí hay, pero cada torneo son tres oportunidades, cuatro oportunidades, y se le hacen muchas para técnicos mexicanos, y a lo mejor muchos ya probados, y pues, si a tres no les va bien, pues, y a uno nada más, ay, caray, pues, el porcentaje estuvo, estuvo feo, pero pues, de esos, los otros quince, dieciséis, o de, 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 técnicos de los demás equipos son extranjeros, entonces, pues, ahí, ah, pues, entonces, a diez sí les fue bien, y a seis no, a cinco no, pues, son las estadísticas, es porque no hay esa oportunidad al técnico mexicano, no hay tanta paciencia al técnico mexicano, y la verdad, al técnico mexicano, cuando le das oportunidad, en muchas ocasiones, le das oportunidad de equipos, pues, con planteles limitados, que les va a costar mucho más, oye, pues, ¿cómo le dieron oportunidad a este, a este que vino a Cruz Azul, Anselmi? Es momento de hacer un repaso de lo ocurrido en la Copa de Campeones de la CONCACAF, con Enrique Bermúdez, Toño Camacho, y Eduardo Solano, en Misión Fútbol. ¿Te gustó o no te gustó la participación de los equipos mexicanos, en este primera ronda, lo de América sí sorprende, lo de Chivas gusta, no sé, qué, qué dislumbres ahora, si habrá campeón mexicano, no, sé que es muy pronto para mencionarlo, ¿no? Pero, obviamente, existe la, la presión por ser el, el mejor de CONCACAF. Mira, no, por pasarnos de vivos, ni que voy a estimar a la gente de CONCACAF, creo que va a haber campeón mexicano, creo que los jugadores mexicanos siguen siendo mucho más fuertes, el gran fracaso, sin duda alguna, fue el América, el Real es el líder, ganó dos a uno, me parece que Jardine, subestima al equipo nicaragüense, mete muchos suplentes, pero lo preocupante es que en el segundo tiempo ya cuando entró Diego Valdés, cuando entró Tiñones, me tocó ganar ese partido acá para los Estados Unidos, ahí la América le gustó trabajo, hay que decir, no para argumentar nada en favor de la América, que es un fracasote, yo creo que es el, yo decía en mi narración que es el peor partido en la era Jardine, de las Águilas en América, me queda claro que es el peor partido que han jugado, pero también hay que ver una argumentación, ese Real es el líder durísimo en su cancha, le ganó al campeón Tico, le ganó al campeón panameño, le ganó al campeón hondureño, le ganó al campeón salvadoreño, es decir, un cuadro durísimo, Real es el líder, pero en América muy, muy mal, empezando por Jardine, que insisto, subestima al rival, y me parece que en América ya con todos sus hombres, pues consiguen dos a uno, mi querido Toño, mi querido Tico, por si hubiera venido con dos a cero, y en el City le hace un gol en la seca, obligaría a la América a cuatro, y si algo tiene bien, el equipo nicaragüense defiende muy bien, es un equipo que tiene muy sólida su trabajo defensivo, su esquema defensivo, ya con el gol que hizo la América, creo que la América va a estar en la siguiente ronda, le vas a ganar uno cero para para estar adelante, el equipo que tuvo que cargar en la rifa con el Tigre, fue sin duda los Tigres, le tocó el rival más duro de todos, el equipo canadiense, un equipo muy duro, muy compacto, con grandes jugadores, y el uno a uno me parece que un buen resultado porque Tigres negocia ese resultado de visitante, y creo que va a ganar de local, el equipo de Toluca le gana dos o uno heredianos, creo que es una buena ventaja para Toluca, con la altura que hay en las ciudades de la bombonera allá en Toluca, de más de dos mil cuatrocientos metros le va a pesar al equipo Tico, creo que Toluca también pasará allí, y Chivas me encantó, Chivas me encantó, un tiempo importante entre los canadienses, con una gran actuación de Cardwell, a pesar de que no fueron con los mejores hombres porque sentó a tres o cuatro jugadores del equipo de Chivas, me gustó el equipo de Chivas, creo que en general, salvo el fracasado de la América, fue una buena fecha para el equipo mexicano de salida de campeones, ahora, Copa de Campeones, ahora es la Conca Champions, Conca Champions Cup, me parece que fue buena, salvo lo de la América, que es, dio la vuelta al mundo, esa noticia desastrosa, que el campeón del fútbol mexicano pierda con todo respeto, lo digo, con el equipo nicaragüense, porque el fútbol de Nicaragua es de los más bajos que hay en Centroamérica. Bueno, hoy en día ya ha tomado réditos este equipo nicaragüense, y el fútbol de Nicaragua hay dirigido ahora por el fantasma Figueroa en cuanto a selección, que también tiene aspiraciones. Te llamó la atención Bayron Bonilla, este chico que ayer yo hacía la acotación, que estuvo en Costa Rica, estuvo en el Zapriza, estuvo en el Cartaginés, no pegó, y por ahí en una entrevista que le hacíamos a Douglas Forbis, él decía que posiblemente lo amarraban a la parte táctica y no lo dejaban ser él, que es lo que hace en Real Esteli, como un jugador rebelde, que a mí, yo le he dicho a él, que si él se la creyera, si él fuera más constante, yo creo que podría jugar en la liga que él quisiera. Bueno, después del penal, lo panenca que hizo, si te lo creo, ¿eh? Es el jugador más caro del fútbol de Nicaragua, es el jugador que más gana, y para que nos damos una idea de la diferencia que hay en salarios y todo, es el jugador más caro de todos, y si no me equivoco, mi querido Tico, gana algo así como 40 mil dólares anuales. No, que, bueno, gana mensualmente, es el que más gana en el equipo de Real Esteli, que no solamente tiene a él. 10 mil dólares al mes. Por ahí anda, entre 10 y 15 mil dólares. Sí, exactamente. Imagínate, 10 y 15 mil dólares, yo gana acá un reserva en el fútbol mexicano, uno de medio pelo para abajo. Es decir, y es el jugador, me llamó la atención, yo comentaba en la transmisión que tuve que ese jugador, para mí, tiene la capacidad para jugar en varios equipos mexicanos. Tal vez no en Tigres, tal vez no en América, tal vez no en Rayados, pero podía jugar en Toluca, podía jugar en León, podía jugar... Tiene mucha... Me gustó mucho el jugador, es un jugador encarador, un jugador que tiene buen manejo de pelota, que tiene buen tiro, que corre de izquierda hacia derecha, va cerrando, interiorizando para buscar el disparo. Se me hace parecido su estilo al de Alexis Vega, fíjate, cuando arrancó en el equipo de Toluca. Pero ¿sabes lo que pasa, Enrique y Toño? Que no solamente es tener la habilidad o la clase para jugar al fútbol dentro de una cancha. Hay que tener otras condiciones, la constancia, el ser perseverantes, el adaptarse a un medio, el aceptar críticas, porque hay muchos que hemos visto que han tenido cualidades inmensas, pero que pasan ciertos momentos y decaen y decimos que se hizo tal jugador, desapareció. Entonces, no solamente saber darle a la pelota a Lopanenka, sino también hay que tener otras condiciones, ¿no les parece? No, de acuerdo, de acuerdo. La organización es importante, todos hay que tener mentalidad. Además de manejar el aspecto físico, tienes que cuidarte mucho y tener un gran físico para poder competir en fútbol, de hoy es de atletas, ya no es como antes que recibías la pelota y te dejaban cinco segundos para que voltearas a la derecha, a la izquierda, te están respirando, en la nuca hay que tener una gran capacidad física, técnica, estratégica y desde luego, estoy de acuerdo contigo, Eduardo, el aspecto mental es importantísimo, una seguridad en ti mismo, una solvencia para poder tener confianza en ti y poder realizar los cosas en la cancha, eso es trascendental en un futbolista que quiera llegar a un techo alto. Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast lo mejor de TUDN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast lo mejor de TUDN Radio, disponible en la app Euphoria. En Sudamérica, se definen los últimos boletos a los Juegos Olímpicos dentro del fútbol varonil. En TUDN Radio, escuchaste el triunfo de Brasil 2-1 sobre Venezuela. Terminó el partido en el Estadio Nacional Brígido Iriarte de Caracas. Preolímpico sudamericano, el Scrasto Oro, la selección de Brasil, termina venciendo dos goles por uno a su similar de Venezuela, Lavino Tinto. Y en resumen, mi querido Carlos Figueroa, un partido muy parejo, muy disputado, una Venezuela sólida defensiva, pero pues al final se impone la calidad individual. Ese cambio que manda el técnico Ramón Meneses, metiendo a Viro en la parte complementaria, piernas frescas, gran potencia, un balón filtrado por el centro, ya no puede, Uzcategui, llegar a pesar de que forcejeó, peleó, el disparo, a ras de pasto, se le va entre las piernas a Samuel Rodríguez, que venía de la chica, lo toman caminando, pero me parece justo vencedor el equipo brasileño, entendiendo que Venezuela realmente se entregó y dio todo lo que estaba en ellos. Se antojaba que Lavino Tinto podía irse con los tres puntos, ¿no? Después de ese gol de la Cava, que termina siendo anulado por el VAR, muy bien anulado, justamente anulado, y bueno, después ahí Viro aprovecha las piernas frescas, este cambio, como dice Jorge Sánchez, Ramón Meneses manda el ajuste y le funciona, a pesar de que se fue a monestado Viro, al minuto 88 pone el dos por uno en favor de Brasil, recordar que Mauricio había puesto el uno por cero al cincuenta y siete, Bolívar empató al sesenta y seis, y después de la el manicomio que vivimos, la locura que vivimos en el Brigid Uriarte aquí en Caracas, con el gol que se termina anulando, Viro le pone el cerrojo final. Muy parejo, dos remates totales por parte de cada selección, cuatro tiros al arco de Venezuela, tres de Brasil, cinco tiros de esquina de Brasil por dos de Venezuela, las faltas cometidas, dieciocho de Brasil por dieciséis de Venezuela, demasiadas infracciones, y la posesión de balón, cincuenta y dos por ciento, en favor de la selección de Brasil. ¿Cómo queda el grupo? Paraguay, cuatro puntos, diferencia de más uno, Brasil segundo, tres puntos cero, su diferencia, Argentina tercero con dos puntos cero, su diferencia, y Venezuela en cuarto lugar con un punto y menos uno, y la próxima jornada, la tenemos el domingo once de febrero, y los duelos son Paraguay frente a Venezuela, y Brasil contra Argentina, obvio, Venezuela tiene que salir por la victoria, ¿no? Y si es por muchos goles, mejor, pensando que Brasil y Argentina también se van a hacer trizas entre ellos, buscando su boleto para Juegos Olímpicos de París. Se acerca el Super Bowl cincuenta y ocho, en el vestidor, Tate Gómez Luna y Horacio Joffre platican con Dani Schwarzman sobre los jugadores en la temporada regular y nos da su pronóstico. Oye, Dani, el tema de los premios, más allá del partido que se lleva, obviamente, pues los reflectores, todas las miradas del público, pues tenemos ya MVP de la temporada regular con Lamar Jackson, ya su segundo dos mil diecinueve, y ahora en esta edición dos mil veintitrés, doce MVPs merecidos, me parece, pero sin presencia en ningún Super Bowl, ¿lo demerita un poco, no? ¿O cómo lo ves tú, Dani? Por supuesto, yo te aseguro que cambiaría sus otras ardones por una aparición, ni siquiera ganaría una aparición en un Super Tazón, me parece que lo de Lamar, merecido por una parte, pero por la otra, fue por descarte de otros competidores que llevaban la delantera y aflojaron al final de la campaña o a mitad de la misma, ¿no? Llámese Jalen Hurts con las reglas de Tenergia, con marca de 10-11-1, el favorito, por ahí también en un momento Pat McCombs, el propio Brock Fordy, o Christian McCaffrey, y se cayeron al final, y por eso cerró bien Lamar Jackson con este partido estupendo ante los delfines, descansó la última semana, y bueno, le valió la pena para llevarse el MVP, pero seguro que el legado de Lamar hasta el momento tendrá ese asperisco, ¿no? Sí, dos veces MVP, muchas yardas, por tierra, muchos puntos en el Fantasy, pero ¿y los anillos a paz y la aparición en la temporada? En ningún lado, en ningún lado, y el que sí ganó y que sí está en el Super Bowl, Dani, Christian McCaffrey, ¿no? Jugador ofensivo del año, ¿será el hombre diferente para darle ese sexto Vince Lombardi a los 49 de San Francisco? Tenemos muchos nombres, lo sé, pero precisamente lo de Christian McCaffrey por tierra puede ser el arma principal de este equipo de San Francisco para poder levantar un Vince Lombardi por primera vez en 30 años. Para mí sí, y a pesar de que bien comentas, la baraja de armas que tiene Kyle Shanahan es extensa, pero lo de Christian McCaffrey es sublime, es un todo serreno, se va por tierra, se va por aire, es poderoso, es veloz, es explosivo, tiene buenos cortes, tiene experiencia. Su llegada a San Francisco, algunos la ponían en duda, en tela de juicio, después de que padeció lesiones allá con Carolina, y realmente este hombre ha callado bocas, y yo creo que sí, San Francisco dependería mucho de lo que pueda hacer Christian McCaffrey. Dani, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Qué te parece el premio defensivo para Garrett y el entrenador para Stefanski? ¿Estás de acuerdo? Lo de Stefanski a mí realmente me sorprendió. Robo, Dani, robo. A ver, abrazo Horacio. ¿Por qué robo? A ver, díganme a quién se lo hubieran dado. A Dan Campbell, ¿no? A D'Amico Ryan. Merecido que Stefanski, sí, ¿no, Dani? Más claro. Mira, mira, te voy a decir algo. Hay que repasar un poco la historia de las franquicias más perdedoras en la historia del deporte americano. Y el número uno te van a aparecer los brazos de Cleveland. Es una franquicia maldita. Yo creo que cualquier mérito que haga un coach con esta franquicia, y más lo que hizo él. Hay que premiarlo. Hay que premiarlo. Tiene razón, los otros candidatos en otra temporada quizá hubieran sido válidos, pero aquí, siendo que dirige a los Browns un equipo maldito, yo estoy de acuerdo con la designación de Stefanski, y así mismo se extiende lo de Miles Garrett, ¿no? Ahí con los Browns de Cleveland, un hombre que es una auténtica fiera en el terreno, sí, muy polémico fuera de la misma, también con algunas indisciplinas, pero canalizó toda su ira para dar lo mejor de sí este año. Había buena competición, también por ahí estaba T.J. Watt, entre otros, pero yo creo que con los dos estoy conforme con Garrett y con Stefanski. ¿Quién gana para vos? Mira, qué buena pregunta. Esa es la pregunta del millón. Yo creo que gana Kansas City, a pesar de que San Francisco es un equipo más completo en todas sus líneas, no le duele absolutamente nada, Kansas City tiene casa del campeón y tiene al número 15, Pat Mahon, que es un playmaker y te va a resolver seguramente situaciones críticas. Yo no podría ir contra Mahon si los jefes me parecería un sacrilegio. Kylian Mbappé recibe oferta de PSG. Barcelona recibió notificación para sentencia de pago de agentes. Son los temas que nos tiene Max Andalón en contacto deportivo. Nos vamos a actividad del fútbol internacional porque Kylian Mbappé está próximo a protagonizar otra gran disputa en el mercado de fichajes del fútbol europeo, toda vez que acaba contrato con el PSG este verano y es altamente probable su incorporación en el Real Madrid. A pesar de esto, el conjunto del PSG está decidido a retener a su estrella y evitar su partida al conjunto español. Y para ello, el diario Le Paris 100 reporta que se lanzará una oferta difícil de resistir para Donatello. El citado medio refiere que el conjunto parisino está dispuesto a pagar alrededor de 80 millones de euros brutos por temporada a Mbappé para los próximos dos años. Esta oferta superaría por mucho a la potencial que tendría el Real Mbappé también. Más información de fútbol internacional. Barcelona fue notificado este viernes de la sentencia a la Audiencia Nacional contra su recurso de la inspección fiscal relacionado con los pagos a los agentes de futbolistas entre 2012 y 2015 y que le condena a pagar 24.8 millones de dólares por el IRPF, no de vengado en su momento. Los blaugranas que estaban pendientes de esta notificación anunciaron de inmediato que presentarán una apelación al Tribunal Supremo para entender que otros clubes sí se han beneficiado de este mismo caso en otras sentencias. La sentencia afirma que los pagos efectuados por el club en aquellos ejercicios bajo el mandato de Josep María Bartomeu a los representantes de los futbolistas debían de estar sujetos a una retención que no se practicó, lo que no hizo la entidad blaugrana al abonar esas retribuciones. Así el tema del FC Barcelona complicado hasta el momento. Se define la serie del Caribe Miami 2024, como lo platicaron el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante. El día esperado, el día de la final. Hoy es viernes de final de Serie El Caribe. Viernes de Happy Hour. Y sí, tú sabes que los organizadores desde ayer anunciaron que se han vendido más de 35.000 boletos para la final que se va a jugar aquí exactamente en tres horas entre los Tigres del ISEI y los Segurones de la Guaira. Por segundo año consecutivo, mi estimado Quiñones, Venezuela contra la República Dominicana. Sí, porque hay que recordar que el año pasado fue la República Dominicana el que se coronó campeón de la Serie El Caribe justamente contra Venezuela. Un juegazo, un juegazo. Y ojo, que hoy pudiera romperse el récord. Hoy pudiera romperse el récord de mayor asistencia a un juego de la Serie El Caribe. En este mismo torneo ya se rompió con 35.972 en el juego entre Dominicana y Puerto Rico. La segunda mayor asistencia fue en el juego entre Venezuela y Puerto Rico. El día 4 de febrero, 32.092 aficionados. Y justamente cuando se midieron estos conjuntos, el primero de febrero, Venezuela contra la República Dominicana, la asistencia fue de 27.338 personas. Así que hoy, repito, Quiñones, pudiéramos tener un nuevo récord de asistencia. Esto es una fiesta tremenda, costó trabajo llegar aquí al palco de prensa porque el tránsito en Miami a esta hora está muy pesado porque todo el mundo viene rumbo al estadio. Como me gustaría que estuvieras aquí conmigo, Quiñones. A mí también me encantaría Beto Ferreiro, pero yo sé que usted va a gozar, yo sé que usted va a disfrutar por usted y por mí. Va a pasarla bien esta noche porque si decías, esperamos, no, no. Yo estoy convencido, Beto, que esta noche se rompe el récord de asistencia para una serie del Caribe. Hace unos días lo vimos con el clásico del Caribe, Puerto Rico contra Dominicana. Y hoy yo estoy convencido que se va a volver a romper ese récord. La verdad, no tengo la menor duda. Ya lo han demostrado. Bueno, es que ayer, si tomamos como referencia lo que sucedió ayer precisamente en las semifinales, fueron casi 35.000 contando los dos juegos. O sea, contando el juego donde estuvo Venezuela, que fue en la tarde, y contando el juego donde estuvo Dominicana, que fue en la noche. Las asistencias de ayer, y ya vamos a hablar de los juegos, claro que sí, fueron 14.300... No, perdón, perdón, estoy en otro juego. Vámonos al juego de ayer. 20.459 en el juego de la noche, y sí, 14.265 en el juego de la tarde de Dominicana. O sea, estamos hablando de casi 35.000, contando esas dos aficiones que hoy se van a juntar para la final. La gran fiesta de la serie del Caribe en Miami, la gran fiesta de la serie del Caribe en el Blondie Pop Park. Tengo una noviecita que solo piensa en quererme a mí. ¡Ay, una noviecita que solo piensa en quererme a mí! ¡Qué bonito, qué romántico! Juan Luis Guerra, uno de los representantes de la música dominicana. ¿Qué va a sonar hoy ahí al final del juego? A ver, ¿va a sonar el merengue o la bachata? ¿O va a sonar esas excelentes salsas romanticonas de la orquesta adolescente? ¿Quién gana? De Oscar de León, por cierto, también, que ha estado también ahí en la en la serie del Caribe, claro que sí. Así que está garantizado, Beto, está garantizada la fiesta hoy en Miami. ¡Qué mejor fin de semana, eh! ¡Qué mejor cierre para esta serie del del Caribe! Y hay que decirlo, hay varias cosas, Beto, lo hemos mencionado, que están sobre la mesa. Creo que la Confederación del Caribe ha logrado terminar también antes del Super Bowl. Contra el Super Bowl nadie puede competir Beto Ferreiro, y mucho menos ahora con Travis Kelsey y su novia Taylor Swift, que están acaparando toda la atención de los que en su vida han visto un juego de fútbol americano de la NFL. Hoy van a estar pendientes el fin de semana, nada más por por toda la atención mediática que se está generando en una ciudad como Las Vegas. Y se consigue eso, terminar antes del Super Bowl en el preámbulo de un gran fin de semana en Miami, con esta gran fiesta ahí. Y mira, cruzaron los dedos los organizadores, y se le dio esta final Venezuela-Dominicana, porque con todo respeto, lo decíamos ayer, sí lo merecía Panamá, sí lo merecía Curaçao, pero la fiesta ideal para esta noche era esta entre Venezuela, Dominicana, Puerto Rico, quizás por ahí México, que también pone mucha afición, y redondo le salió el asunto a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. No, es que por donde quiera que analices esta serie, el Caribe ha sido un éxito, éxito rotundo. En cuanto a la asistencia, bueno, ya lo hablamos. En cuanto a juegos de pelota, y lo he conversado aquí con colegas en inglés y en español, y de diferentes medios, Quiñones, que hemos visto béisbol de calidad, béisbol de calidad. Fíjate, ha sido un éxito en cuanto a lo parejo de los desafíos. Pocos juegos se han ido de un solo lado. Hasta un nojino ron, vimos. Sí. Desde cuántos años pasaron, y vimos el nojino ron de Ángel Padrón. Desde el 52. La única vez había sido en 1952. 72 años, perdón. Hasta eso. Desde el 52, solamente en esta mesa de trabajo había nacido usted. Usted era el único que había nacido cuando el nojino ron, pero no cuando lo lanzó Tommy Fine en el 52. Pero hasta eso, las grandes concurrencias, béisbol de calidad, juegos parejos, nojino ron, polémicas conferencias de prensa de los managers como Osi Guillén, el siempre polémico Osi Guillén, como Mami Bernard, el manager de Nicaragua. Es decir, ha existido de todo en esta serie del Caribe. Hoy, a propósito, en la final, el duelo de manager, el duelo de la juventud contra la experiencia. Sí. La experiencia de Osi Guillén, que casi duplica en edad a Gilbert Gómez. Osi Guillén, 60 años de edad. Gilbert Gómez tiene 31 años de edad. Y ayer, justamente en la conferencia de prensa, Osi le daba el crédito a Mayer Gilbert Gómez por haber llegado hasta aquí y por lo bien que dirige la pelota. Para cerrar, locura con Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera. Nos presentan datos de la fecha 6 en la Liga MX, el cumpleaños de Ruinos Mitchells, Vladimir Guerrero y Ernesto Valverde. Tal día como hoy, surge el voleibol en 1895. Se celebra el All-Star Game en 2002, donde Kobe Bryant es el MVP. En 1936, se realiza el primer draft de la NFL en Filadelfia. ¡Pintamos toda la casa! ¡Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé! ¡¿Qué es eso?! El Dato Random Ok, pues. ¡Don Peter! ¿Dónde se metió, oiga? ¡Oiga, le extrañé retiarto! ¡Ah, no se agarró! ¿Dónde andaba? Pues yo lo andaba buscando, tenía aquí el caguamón. ¡Pues yo también lo tenía! ¡Ya no lo tiene, oiga! No, pues ya me lo eché. ¡Ay, Don Peter lo extrañé retiarto! ¿Para qué le digo que no? Y luego que es su cumpleaños. ¡No, Don Peter! ¡Pero diga los datos, oiga! ¡Ahorita seguimos! ¡Nos echamos otra! Ahí le va, pues, porque si ya me están carrereando. ¡Ahí le va! Mazatlán ha ganado cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos contra el Atlas, ¿eh, da? ¡Cuatro! O sea, no le va bien al Rojinegro allá. ¡Ni! La única victoria del Atlas allá fue en solo un dos a uno, ¿eh? Nomás el año pasado. ¡Ay, nomás! ¡No le va bien, oiga! ¡No! Y de Querétaro buscará esta noche ligar cuatro victorias consecutivas ante los Xolos de Tijuana. Los gallos nunca en su historia han podido derrotar a un rival en cuatro partidos consecutivos. Además, sería la primera vez que los gallos ganen tres partidos seguidos en casa de un rival de la Liga MX. Son regallos, esos gallos, ¿verdad? Por lo que vemos en los últimos cinco partidos entre Chivas y Juárez, el rebaño suma dos victorias y tres empates, pero en los últimos tres partidos, oiga, esté jugado sin hilacron, los fronterizos tienen dos empates y una victoria, Don Peter. ¡Ey! ¿Y? Ahí le va, mire, la última vez que el América venció a León. ¿Cuándo cree que usted que fue? ¿Cuándo? Allá, cuando estaba el Mundial de Brasil, oiga, en el 2014. Ya llovió. ¡Dos benditos! Le ganaron, ¡ey! ¡2-1 a la fiera! ¡Hijos! Así como dice aquel, y luego que está por cumplir diez años sin perder como locales ante los capitales. ¡Hijos, en la guacamaya! ¡Va cómo nos va, oiga! Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos! Bueno, en 1928 nace en Ámsterdam, Países Bajos, el entrenador Rinos Vichel, el padre del fútbol total y de la naranja mecánica, considerado uno de los mejores y más innovadores entrenadores en la historia del fútbol, campeón de la Copa de Europa con el Ajax y subcampeón del mundo con Países Bajos en el 74. En 1975 nace en República Dominicana el gran Vladimir Guerrero Pelotero, que jugó durante 16 temporadas en las grandes ligas con Montreal, Anaheim, Baltimore y Texas. Miembro del Salón de la Fama desde el 2018. En 1964 nace en Cáceres, España el entrenador Ernesto Valverde. Como jugador ganó la Copa del Rey y la Recopa de Europa con el Barcelona. Como entrenador fue tres veces campeón de liga en Grecia con el Olimpiakos y dos veces campeón de la Liga de España con el Barça. Está cumpliendo 60 añitos. En 1968 nace en la Ciudad de México la reina de corazones, Alejandra Guzmán, cantante y compositora mexicana, una de las más vendedoras exitosas de todos los tiempos. 21 discos ha grabado en 1988, vendiendo más de 30 millones de copias. Desde entonces está cumpliendo 56 años la EIGUERA. ¡Venga! ¡Tal día como hoy! En 1895 en Springfield College, Massachusetts, el profesón William Morgan presenta su nuevo juego, el mintonete, que más tarde sería renombrado como el vólibol. Actualmente uno de los esportes más populares del mundo. En el 2012 se celebra el juego de las estrellas número 51 de la NBA. En el partido, Kobe Bryant resulta el MVP en la victoria del oeste por 135 a 120 sobre el este. El duelo se realizó en la Ciudad de Filadelfia. Y ahí mismo, también en la Ciudad de Filadelfia, en 1936, se celebra el primer draft de la NFL. Ocurrió en el Hotel Reeds. El primer jugador seleccionado por un equipo fue el corredor J. Bear Welder de la Universidad de Chicago para las Águilas de Filadelfia. Y en 1964, en uno de los programas más recordados por la televisión norteamericana, se presentan por primera vez a nivel nacional The Beatles. Comenzando así la Beatlemania, que dominó la música hace 60 años. Se calcula que ese programa fue visto en vivo por 73 millones de personas. Reciban un saludo de Gabriela Ramos. Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast, lo mejor de TUDN Radio.